Música Hey que tal causitas del mundo les habla de Fusiken y causitas hoy ya nos encontramos en un nuevo top de mods Para minecraft 1.16.3 causitas y esta vez es un top de mods decorativos Y si causitas ahorita los van a ver y pero primero antes hacerles recordar de que hay un grupito de discord en la descripción Así que acá se pueden pasar para que me hagan consultitas porque yo no puedo jugar por ahora porque no tengo buen internet Tengo internet de cartón causitas así que no se puede causas Así que ya saben ahí sus preguntitas todito ahí yo se los respondo Y bueno pasamos al top número 5 Música Causitas en el top número 5 tenemos el Macausdoors Y causitas este es el mod que te agrega más estilos de puertas para tu minecraft causitas Lo vas a poder hacer un montón de puertecitas La verdad que a mi me gusta este mod porque puede bueno para tus estructuras Que necesitan otro tipo de ambiente bueno ambiente con las puertitas Este mod te agrega bastantes muy buenas Y también es el nuevo item que va a ser para que le cambies de color a las puertas que ya están en el minecraft O sea esto aplica para todas Y causitas acá podemos ver las nuevas puertitas que trae este mod La verdad que tienen diferentes animaciones Acá por ejemplo esta de la taberna causitas Estas también miren causas Todos tienen bueno no son las mismas animaciones que tienen todas Y bueno acá podemos ver de que también hay un montón de estilos de puertas O sea colores y todo esto causitas La verdad que está muy suculento Porque acá puedes bueno tienes varias opciones para hacer tu decoración Ahora nos vamos con el top número 4 Causitas en el top número 4 tenemos el Mr. Cryfish Furniture Mod Y causitas este es un mod de decoración bastante conocido la verdad Pero este mod por ahora está en fase spray Porque todavía no que digamos no está completo O sea solamente trae algunas cositas No está actualizado muy bien Solamente lo han puesto así como para Para traer algunas de las cositas que ya habían antes en este mod No están todas pero bueno acá tenemos algunas cositas Por ejemplo como este de para recibir correspondencia Todas estas cositas también nos trae una nueva una nueva arma por así decirlo Causitas que es una espátula causita esta cosa va a hacer daño Y acá podemos ver de que es bueno hay varias Hay varios colores alternativos estilos como lo quieran decir Pero bueno solamente son de algunas cositas causitas Que claro todos tienen su crafteo causas Todo esto tiene su crafteo acá podemos ver mesitas Sillas donde nos podemos sentar por ejemplo Y todo esto causas esto si está súper chévere Por ejemplo acá también tenemos inventarios causitas Un trampolín en donde podemos saltar Pucha madre causas esto hay que salve Yo no tengo trampolín y acá si tengo Pucha madre lo que se puede hacer con el micro causitas Y bueno acá también pueden ver así varios estilos También esto por ejemplo para saltar Pucha madre causitas esto del trampolín Todo esto causitas Esto también así como unas persianas y todo La verdad que este mod está súper chévere Aunque no está completo pero ojalá que pronto lo actualicen Ya completito para la 1.16.3 causa Está en fase spray Ahora nos vamos con el top número 3 Causitas en el top número 3 Tenemos el I like wood Y causitas con este mod vamos a poder hacer más estilos Con las cositas que ya hay en el minecraft O sea las maderitas que están en el minecraft Vamos a poder hacer nuevos colores O sea nuevos crafteos también Y bueno acá para hacer esos colores causitas Vamos a tener que hacer esas nuevas maderitas Que se hacen con los slabs normales De las maderas del minecraft Y obtendremos así estas cositas Causas así con cada color de la madera Y podremos hacer los diferentes estilos que hay Y bueno vamos a ver acá que también agrega Nuevas antorchas así con cada colorcito de la madera Acá todo todo esto causitas Acá todos los estilos que ustedes se pueden imaginar No lo van a poder hacer la verdad que yo lo veo recontra Muy muy estético porque se pueden hacer varias cositas Así por ejemplo también con las herramientas Que muchos de estos quedan muy bien con el otro color De las maderitas causitas la verdad A mi me gusta mucho este mod Porque agrega un montón de estilos Que están chéveres Miren causitas acá Escaleras de diferentes colores Mesitas de estos Los barriles Bueno este es nuevo Este es un material nuevo Bueno un objeto Bueno la verdad no se como se dice Miren las mesas de crafteo También causitas de otro color Estos también que estos son los muritos Causitas también de otro color Los libreros Esta vaina para compostar Bueno estas vainas para poner libros Así para que se vea todo chévere causas Y también con los cofres Y acá también se puede ver Todo lo que se puede hacer con las nuevas maderitas Que van a salir en este mod causitas La verdad que está muy chévere este mod Por eso lo he puesto en el top número 3 Y ahora pasamos con el número 2 Causitas en el top número 2 Tenemos el Cooking for Blackheads Y causitas ese es un mod decorativo Y utilitario para la cocina En específico causitas Y bueno vamos a ver acá los crafteos nuevos Que nos trae este mod Por ejemplo pisos Y bueno estas cositas para meter objetos Todo esto causitas Vamos a poderlo ver Y todo va a depender Bueno de varios crafteos Va a depender de este librito rojo Que bueno vamos a ver Como se obtiene primero también los libritos El primer libro tenemos que quemar Un libro normal en la cocina Y obtendremos el libro verdecito Y con ese podremos hacer el rojo Y con ese con el rojito Podremos hacer un libro negrito Que en general son para las recetas Y bueno acá podemos ver las cositas nuevas Que nos trae este mod Por ejemplo estos gabinetes Con el que podremos ver Y miren causitas Se ven los objetos Que vamos poniendo Acá también estos recipientes Para almacenar leche Y una vaca Que este si no se como se hace La verdad Acá podemos ver el refrigerador Y también que se guardan Las cositas causitas Miren esta Esta super chevere A mi me gusta esto Miren acá podemos Bueno en estas cositas Podemos poner cualquier cosita Y se va a ver así Y bueno está muy chevere Acá también así Como esto de Esto de las frutas Que acá se puede ver Tito lo que vayamos poniendo Una tostadora Este que trae así Como animaciones Y bueno acá también la cocina Que desde acá podemos mandar Todo lo que está conectado O sea todo esto Que está cerquita a la cocina Lo vamos a poder mandar rápidamente Por ejemplo queremos Pescadito Lo mandamos con click Y esto se va llenando así Y también lo digo que es útil Porque la verdad que cocina Con varios slots Y acá podemos poner varias cosas Miren miren Y se llena al toque Y por eso es que lo he puesto En el top número 2 Ahora pasamos con el top número 1 Y en el top número 1 Tenemos el Builders Craft And Editions Y causitas Este mod ya es un mod Completito de decoración Y además Este es el que nos trae Las slabs Invertidas De la mayoría De los materiales Del Minecraft También nos trae Este nuevo material Que también va a ser Para hacer algunas De uno de los crafteos Que se deben hacer Aquí en el juego Acá podemos ver De que Bueno hay varias cositas La verdad que están súper buenas Que también tenemos Nuevos así como roperitos Todo esto Y también acá Para almacenar cositas Acá están viendo Estas así que Causitas así como tipo De construcción A mi me gusta mucho esto La verdad que está muy bueno Miren por ejemplo Acá de los libreros Acá que podemos Ir poniendo libros Y esto se acomoda Dependiendo como lo hagas Acá también Estas cabinas Todo esto Los roperitos Causitas Que la verdad Traen buen almacenamiento Los sillones Estas también Mesitas de noche Acá que también tiene Tiene acá Para guardar Velitas Escaleras Estos muros Que la verdad Que están súper buenos Que se van a hacer Con esta mesita De recortar piedras Acá también nos trae Una mesa Bueno Un esto de juegos De arcade Que vamos a poder jugar El snake Causitas Y la verdad Que está súper bueno Un juego dentro de un juego Y eso no es todo Causitas Porque acá también Acá podemos ver Uno de decoración De altavoz Acá también Una estantería Para poner nuestras cositas Y podremos guardar Cosas así En stacks Esta cosita Que es una mezcla De maceta Con barril Acá caminos De grava Causitas Y este bloque Nuevo Que se va a hacer Quemando Un bloque de hierro Normal Y acá podemos ver Los slabs Verticales Causitas Que están súper buenos De todos los materiales Acá como pueden ver Y acá también Nuevas vallitas Y bueno La verdad Que trae un montón De cositas Y por eso Lo he puesto En el top Número 1 Y bueno Causitas Hasta aquí llegó El top 5 De los mods Decorativos Para minecraft 1.16.3 Y bueno La verdad Que a mi me gustó Bastante Hacer este top Porque he encontrado Unos mods Muy suculentos Que podría hacer Muchas combinaciones Bueno Que podremos hacer Muchas combinaciones Y los podremos Autocompletar Con otros mods Decorativos Y quedará súper bien Nuestro mundito Decorado Causas Y bueno Recuerda que si te ha gustado El videito Recuerda dejar tu like Comentar Suscribirte Si eres nuevo Porque muchos no se Suscriben Pues Causitas Pucha Mare Suscríbanse Y también Si pueden Compartan Que eso ayuda Muchísimo A crecer Al canal Causitas Y bueno Les hablo De Fuziken Y nos vemos Hasta en un próximo Vídeo Chau